Celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Ese es el ánimo señoras y señores, esa tiene que ser la actitud de viernes, la actitud de Bono 14, una actitud portales que estamos viviendo desde que nos trasladamos a este maravilloso lugar a las 5.45 de la mañana en punto. Estábamos informando a toda Guatemala desde el centro comercial más completo de todo el país. Y lo lindo es que nos acompañan también toda la gente que viene normalmente a disfrutar de todo lo bueno que tiene el centro comercial portales y en esta oportunidad unas súper ofertas por el Bono 14, pues además de eso, aquí tenemos a los posibles ganadores de ese boleto aéreo para Panamá. ¡Un aplauso para ellos! Decimos posibles porque ustedes recordarán que hace unos minutitos les estuvimos comentando que había una promoción a través de las redes sociales. Aquí tenemos a los seis finalistas para poder llevarse uno de los tantos boletos que están regalando a través de aeroportales. Y bueno, ¿cuál va a ser la dinámica, mi querido Julio? Porque sabemos que tenemos a gente maravillosa acompañándonos que queremos conocer. Sí, yo creo que empecemos por ahí, empecemos conociéndolos. A ver, vamos de izquierda a derecha, a ver, por favor. Me parece, a ver, por favor, tu nombre, ¿cómo te enteraste de la promoción y qué tuviste que hacer? Bienvenida. Mi nombre es Amarilis Cortés, en la página de Facebook comentaron de que qué días eran las clases de baile y comenté los días y ayer me mandaron el mensaje que había ganado. ¡Qué alegre! Solo por participar en la interacción de la página de Facebook, que estás acá. Hay que estar pendientes, además. Muy bien, vamos a ver por acá. A ver, a ver, de este lado. Muy bien, mi nombre es Marilin Ailán y también me enteré por la página de Facebook y contesté la pregunta de dónde estaba ubicada la piscina de pelotas y respondí que en el segundo... ¿Y dónde estaba ubicada? Ah, muy bien, muy bien. Así me gusta, que se la sabe para siempre, no solo para contestar la pregunta. Tenemos que ir a la piscina de pelotas un ratito. Claro, claro, a ver, por acá, guapísima, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Muy bien, gracias, muchas gracias por esta oportunidad y muy feliz, la verdad, yo participé en las tres primias. Muy bien. Y en la última, pues gracias a Dios, salí ganadora para poder participar por ese viaje y con todos los ánimos y a ver qué tal. Qué linda, está guapísima, además, me encantaría. Una embajadora realmente de Guatemala que podríamos mandar a Panamá, ¿verdad? Bueno, seguimos por acá con más gente linda que nos acompaña. Gracias, mi nombre es Viviana Castañeda, también por el Facebook, una actividad de... ¿En qué kilómetro está ubicado? En el 4.5 Carretera del Atlántico. Muy bien. Y pues muy feliz de estar acá. Ay, qué bienvenida. Qué alegre, qué alegre. A ver, de este lado también tenemos un caballero, único caballero, debo decir. Único entre las mujeres, aparte de Julio, pero digo en los senos. Sí, no, 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 hay que aclarar, hay que aclarar. Mucho gusto, yo me llamo Daniel Garza, yo también participé en las primias de Facebook, en las tres, pero donde creo que salí ganando es también en el kilómetro de 4.5, donde está ubicado Portales. Excelente, bueno, felicidades y tenemos a nuestra última participante. Ella viene muy bien acompañada, con fotógrafos, con asistentes. Ah, sí, guarda espaldas además. Guarda espaldas, claro, claro, es que sí, a ver. Sí, es cierto. Bueno, mi nombre es Luisana García, yo también participé en la trivia de donde estaba la piscina de pelotas y con eso gané. Muy bien, en el segundo nivel. Bueno, señores, ese fue solo el primer paso, Julio, porque aquí empezamos con la eliminación, algo que no queríamos hacer, pero que tiene que suceder. Y es que así toca, pero igualmente sabemos que tienen que seguir pendientes a cualquiera que sea. Si por ahí a alguno le toca que salir en esta fase, pues ya saben que tienen que seguir participando en la página de Facebook y seguir ganando. Así que bien, la dinámica es esta. En esta caja, bueno, lo voy a presentar como piloto. Ah, por favor. Bueno, señores participantes, en esta caja ustedes van a poder encontrar un número el cual representa un sobre. Uno de estos sobres contiene al no ganador de esta fase y por lo tanto empezamos de derecha a izquierda, por favor. A ver el número y vamos a ver qué sobrecito le toca a cada quien. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, agarren, agarren, agarren. Me van diciendo el número. Empecemos de este lado, a ver, tenemos ahí. El número cuatro. El número cuatro para ti. Ábralo, por favor. A ver, a ver, ¿qué dice? Pasas a la segunda ronda. Muy bien. ¿Qué número tenemos por acá? El cinco. El número cinco. O lo dejamos en suspenso, que cada quien tenga su sobre y al final los abrimos. Me parece, me parece. A ver, a ver, ¿cuál es tu número? Ese piloto cambia las rutas. Es que así lo hacemos un poquito más misterioso. A ver, ustedes, el dos. Tres, el dos y el uno. Y el uno. A ver, ¿quién quiere ser el siguiente en abrir su sobre? A ver, ¿quién, quién? ¿Valiente o valiente? A ver, de este lado. A ver. A ver, por favor. Pasas a la segunda ronda. Muy bien. A ver, de este lado. Ya van como llegando al Salvador. Ya llegaron al Salvador. Por lo menos ya tienen el equipaje hecho. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver. Pasas a la segunda ronda. Pasas a la segunda ronda, el caballero. Muy bien. Qué emoción. A ver. Aquí ya están. A ver. Aquí. Aquí falta este lado. El número cinco. Y pasa a la segunda ronda. Atención, señores, porque ahora dentro de estas dos señoritas. Me voy a venir para acá, en el centro, porque alguna de estas dos se quedará participando porque seguro irá más adelante a Panamá. A ver. Abrimos. Una, dos y. Pasa a la segunda ronda. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por participar. Ay, gracias por participar y por participar. Te has ganado un abrazote de nosotros. Pero también hay un premio muy bueno de Portales que es un pasaporte a la diversión. Ya estamos hablando de un pasaporte que le dará acceso a todas las áreas de diversión que tiene Portales para niños, para grandes. Y aquí justamente te vamos a hacer partícipe de dos pasaportes. Muy bien. No te me vas con las manos vacías porque sabemos que te encanta Centro Comercial Portales y vas a seguir pendiente de todas las promociones. Sí, claro que sí. A ver, unos saluditos. Tiene cara de pendiente saludar a alguien en casa o por donde. A ver, por favor. Pues sí, a mi familia, a mis papás que estaban más emocionados que yo. Pues no pasé, pero que gane el mejor. Claro, se va a quedar haciendo porras. Sí, claro que sí. Me parece, me parece. Muy bien, señores y señores. Un fuerte aplauso para los cinco integrantes de esta promoción que siguen y que pasan a la segunda ronda. Ya les vamos a decir de qué se trata, pero hoy alguien se nos va a Panamá. No hoy, ¿verdad? Pero sí, les damos el boleto, les damos el boleto. Y es que estoy seguro que hay muchos en casa que quisieran participar. Es cierto. Pero sería muy cuerudo quererse ganar un boleto aéreo y no participar. Pero hablando de cuerudos, ¿por qué no hablamos de la recomendación que le damos gracias a Calzado Roy? Y es que el segundo par será a mitad de precio. ¿Y saben por qué? Porque en una de las 64 tiendas de Calzado Roy, usted puede llegar, elegir su primer par de zapatos y el segundo se lo lleva a mitad de precio. 100% cueros y por eso es que decimos cuerudos como en Calzado Roy. Nos encanta Calzado Roy por su calidad y por tantos años, además, que tienen vistiendo a nuestros piececitos de toda la familia. Señoras y señores, hablábamos hace unos minutos de este maravilloso lugar al que tenemos la oportunidad, todas las chicas, de poder lucir estas cejas que son el marco de nuestros ojos, lo que nos da una profunda mirada. Hablamos de Eyebrown Design, que están en todos lados, pero en Centro Comercial Portales no podían dejar de estar. ¿Quiere conocer cuáles son las tendencias? ¿De qué manera ellos trabajan este diseño de la ceja? Ponga atención, Eyebrown Design. Bueno, y nosotros continuamos en este recorrido por el Centro Comercial Portales y no podíamos dejar de visitar la nueva localidad de Eyebrown Design. Ya hemos tenido la oportunidad de visitarlos anteriormente, pero ahora ya se encuentran ustedes aquí en Portales. Me encuentro con Amanda de Vargas, que nos va a platicar un poquito acerca de dónde nace la idea inicialmente de Eyebrown Design en Guatemala. Bueno, déjame contarte, la idea de empezar con este proyecto es por la necesidad que tenemos todas las mujeres guatemaltecas, principalmente el cuidado de la ceja. Era un campo que no se había explotado, pues definitivamente conocemos el cuidado de cabello, cuidado de uñas, pero cejas nadie. Entonces creo que pareció una buena idea y gracias a Dios pues ha resultado muy bien. Platiquemos entonces un poquito acerca de los servicios que presta Eyebrown Design. Eyebrown Design se especializa principalmente en el diseño de las cejas. Diseñamos las cejas según la simetría de tu rostro, luego hacemos depilación. La depilación principalmente se hace con hilos orgánicos, ¿verdad? Luego aplicamos un tratamiento hidratante natural con color que te da un efecto de relleno en las cejas, hace que la ceja se vea más poblada, bien diseñada y linda. Y es que definitivamente tú lo mencionabas, de repente nació ya la necesidad de nosotros, no solo cuidar nuestro cabello, nuestro rostro, pero también cuidar el marco de los ojos, que son las cejas. Así es, definitivamente cuando una ceja está bien diseñada, enmarca de mejor manera el rostro y eso pues nos ayuda, a todas nos interesa vernos bien. Amanda, para todas las personas que quieran visitarlos, ¿en dónde se encuentran ubicados ustedes aquí en Centro Comercial Portales? En Centro Comercial Portales estamos ubicados en el nivel 1, en el local 104, por favor nos pueden visitar cada vez que quieran, aquí estamos a la orden. Y saben que es lo mejor de todo, que no importa por cuál de las entradas usted ingrese al Centro Comercial, los va a ver aquí, vamos a estar nosotros ubicados con Eyebrow Design, excelente servicio, excelente atención y usted va a salir encantada como cualquier chica que quiere salir después que le traten sus cejas. Muchísimas gracias, Amanda. A la orden, te esperamos siempre. Bueno y tenemos que hablar de todo lo que nos ofrece este Centro Comercial, Centro Comercial Portales y para eso yo me encuentro con María José Aragón y nos va a platicar un poquito acerca de todo lo que podemos encontrar nosotros en este Centro Comercial, excelente ubicación y vino a dar un giro totalmente al área, ¿verdad? Correcto, nosotros ofrecemos más de 200 opciones de compra, tenemos en nuestra mezcla comercial diferenciada y única 14 locales de Food Court, también contamos con 5 restaurantes de tenedor, la plaza financiera más grande y obviamente pues tenemos amenidades innovadoras como el último recién inaugurado Minigolf Neon. Platiquemos un poquito acerca de las amenidades precisamente para todos nuestros invitados pero también para toda la familia, para que todos puedan disfrutar. Así es, es para toda la familia, los invitamos a que nos visiten y conozcan nuestras amenidades, tenemos el carrusel, nuestro tradicional trencito, ahora unos nuevos Magic Cars que son unos carros de lujo a control remoto, el Minigolf Neon y el área del circo que es para entretenimiento y piñatas. Platiquemos precisamente entonces acerca de este Minigolf Neon. Bueno, pues el Minigolf Neon está ubicado en el tercer nivel, es un área aproximada de 170 metros cuadrados y tenemos 7 agujeros en los que el costo de la entrada es de 10 quetzales e incluye el palo y la pelota. Es el primer Minigolf Neon de Guatemala y de hecho un artista guatemalteco nos ayudó a pintarlo y hacer pues esta amenidad, una innovación completa. Bueno, obviamente tienen una gran serie de actividades que pueden realizar para toda la familia, para que se puedan divertir, pero también hay algo muy bonito, un proyecto que hemos nosotros presentado precisamente también en Viva la Mañana y es este proyecto de Mujeres Emprendedoras y es su aporte del Centro Comercial Portales a la sociedad. Así es, Mujeres Emprendedoras es un programa realmente lindo, es el tercer año que lo hacemos, ahorita estamos en la fase de inscripciones que terminan el 10 de julio y es un programa que impacta no solo a la sociedad sino que apoya a las mujeres guatemaltecas a emprender un negocio. Aquí les ofrecemos pues en varias fases el apoyo incondicional hacia su concepto o desarrollo del producto o marca o lo que tengan pensado para iniciar y Portales junto con Citi, Empresarios Juveniles y la Universidad del Istmo hace este programa tan especial. Perfecto Mara José, entonces ya para finalizar la invitación, para que no dejen de venir aquí al Centro Comercial Portales. Los invitamos a todos a visitarnos en Portales, en todo el mes de julio tendremos actividades especiales y por supuesto las nuevas amenidades. ¡Gracias!